Hola, ¿cómo están? Tengan todos muy buenos días. Bienvenidos a la mañana del 11, un día más junto a ustedes, compartiendo este programa en vivo hasta las 12 y media a través del canal 11 de Punta del Este. Las temperaturas siguen en ascenso. Vamos a ver cuál es el pronóstico de Inomet. Con Aurora, promesa de confort infinito. Con respaldo Dobarro y Pichel. Pedilo el 2200-2001. Para este miércoles 4 de enero vamos a tener 23 grados de temperatura máxima. El cielo estará claro y algo nuboso durante todo el día. Los vientos que nos siguen acompañando, en este caso del sector este y sureste, de hasta 40 kilómetros por hora. Para mañana jueves, 15 y 25. Las temperaturas extremas previstas. También otra jornada con cielo claro y algo nuboso. Y el viento, también soplando del este, entre 10 y 40 kilómetros por hora. El viernes 6 de enero, ¿cómo estará el Día de Reyes? Bueno, con 17 grados de mínima y 27 de máxima. Va a estar caluroso y va a estar lindo. Cielo claro y algo nuboso. Aunque de tarde, el viernes, aumenta la velocidad del viento. Fíjense que de mañana va a soplar entre 10 y 40 kilómetros por hora del sector este. En la tarde-noche puede haber rachas de hasta 60 kilómetros por hora también del sector este. Reitero esto, el viernes 6 de enero, en la tarde. A esta hora tenemos cielo claro en punta del este, con 22 grados seis décimas de temperatura. Vientos a 28 kilómetros por hora del sur sureste. La humedad es del 56 por ciento y la visibilidad llega a los 10 kilómetros. Titulares, el diario Correo de Punta del Este que informa que la patente de rodados vence el próximo 20 de enero. Bueno, ya se dieron a conocer los beneficios, los plazos. Obviamente se puede pagar en cuotas. Esto lo dispuso la Intendencia de Maldonado en lo que hace a nuestro departamento. El SUSIBE dijo que se podrá consultar el costo de la patente desde hoy, pero el pago se habilitará desde el lunes 9 de enero. La resolución del Intendente de Maldonado también establece los plazos y formas de pago del citado impuesto. En todas las categorías se podrá realizar en seis cuotas bimensuales, venciendo la primera el 20 de enero y la última el 20 de noviembre. En cuanto a las bonificaciones, el pago de una vez tendrá un descuento del 20% el pago en las distintas cuotas del plazo establecido. Cada una de ellas tendrá un 10% de descuento sobre el valor total. O sea que si pagás contado tenés un 20, si lo financiás hasta en seis cuotas vas a tener un 10% de descuento. Vamos a ver otros títulos del diario Correo. Tránsito, capacitan a personal inspectivo en el uso de aparatos de foto multa. Sindicato anestésico quirúrgico alerta sobre aumento de casos de COVID. Nuevos precios en los boletos de transporte colectivo de pasajeros. Maldonado ya tiene designado el 90,2% de las horas docentes para el año lectivo 2023. Condenaron a un hombre, bueno, noticias que ya tienen varios días, así que nos vamos a Maldonado Noticias. Capacitan inspectores de tránsito en el uso de modernos equipos de control de velocidad y fotomulta. Se trata de radares móviles de control de velocidad y fotomulta que serán complementarios de los equipos fijos que se están instalando en distintas arterias de tránsito de Maldonado, cuyo funcionamiento oficial se anunciará en pocos días. La contribución inmobiliaria se paga con bonificación hasta el 31 de enero y por nuevas plataformas. Bueno, ¿qué te voy a decir de este titular? Delincuente con 24 antecedentes penales. Volvió a robar y va seis meses a la cárcel. Digo esto por reincidencia, ¿no tendrían que darle 20 años de cárcel? Pregunto. ¿24 antecedentes penales? ¿24 delitos? Un hombre que, no digo que sea un chiquilín, pero tampoco es una persona de la tercera edad, no es un adulto mayor, o sea, es un hombre joven, podríamos decir. ¿24 antecedentes penales? Bueno, este, robó en Piriápolis y va a ir seis meses, o sea que estamos en enero. En julio ya va a estar en la calle de vuelta con 25 antecedentes penales. Y así vamos. Emblemática institución turística de Piriápolis repudia incidentes del primero de enero. En otros títulos de Maldonado Noticias, los nuevos precios del boleto de transporte en Maldonado, transporte de pasajeros. Estiman que se agotarán los 4.500 cupos para la 49ª edición de la Correa San Fernando, y no tengo dudas. Condenado por lesiones personales el agresor de Piriápolis, lo que comentábamos en el día de ayer, y según Migración hubo más de 276.000 ingresos a Uruguay en los últimos 10 días. La verdad que la cantidad de gente que hay en Punta del Este, se ve en Maldonado obviamente, ¿no? Porque esto no es exclusivo del balneario, además el balneario queda chico para tanta gente, entonces se derrama para ahí en La Barra, en José Ignacio, ahí en Piriápolis. La verdad que es impresionante la cantidad de gente bienvenida, estamos felices de que haya mucha gente, ojalá se queden muchos días, que gasten mucho dinero para que la gente pueda trabajar, para que los comercios y las empresas, los empresarios que han apostado, que han invertido, que han arriesgado, puedan recuperar el dinero invertido y que puedan también tener sus ganancias y que puedan tomar más empleados y pagarles mejor y que ganen buenas propinas. Ojalá que esto se dé esta dinámica intensa durante unos cuantos días de este verano que arrancó muy bien. Vamos a ver la duración, ¿no? Porque hay que ver el alcance también. La intensidad es muy importante, pero hay que ver el alcance en el tiempo, cuánto tiempo se sostiene la intensidad de este movimiento turístico, reitero. Ojalá que enero y febrero fuera así parejo, la verdad vendría muy bien para recibir una bocanada de aire fresco para el sector turístico tan golpeado. Vamos a ver otros titulares, nos vamos al diario El Observador. Exportaciones de servicios crecieron 89,4%. Mirá los principales rubros. Bueno, el turístico, supongo, ¿no? A ver qué dice, porque muestra una foto de Punta del Este y una chapa argentina. Las ventas externas de servicios superan los 1.500 millones de dólares en ese periodo. La suba de exportaciones. Bueno, supongo que el turismo tiene que ver, pero en definitiva no sé si no que tiene que ver la foto, te muestra una Punta del Este y una chapa argentina. Yo de esta foto, sinónimo, turismo. Más títulos del Observador. Conductor perdió dominio de su camioneta y chocó contra el monumento al gaucho. Bueno, esto fue aparatoso realmente. Fíjate vos cómo quedó esa camioneta trepada al monumento al gaucho en 18 de julio, allí donde se abre Constituyente. El hombre, dicen que se durmió. La espirometría dio positiva, pero ¿sabés cuánto tenía? Mirá, lo tengo acá en la República. Tenía 0,18. 0,18. Acordate que hasta hace un tiempo lo permitido era 0,3. Ahora es 0, hace tiempo, ¿no? Era 0,3 el máximo de alcohol en sangre permitido. Este hombre tenía 0,18. Evidentemente tomó un sorbo o dos, no más. Pero eso ya es suficiente para que dé espirometría positiva. Habida cuenta que en Uruguay la tolerancia es 0. O sea, no podés ni mojarte los labios, porque ya eso con que te dé 0,01 ya es espirometría positiva. Pero bastante aparatoso el accidente, ¿verdad? Para subir a esa base de hormigón, derribar las vallas que protegen el monumento y quedar prácticamente a caballito. Evidentemente eso no te pasa a 40 kilómetros por hora, ¿no? Pero bueno, en fin. Volviendo al observador, con esta noticia pasamos a otros títulos. ¿Qué se está leyendo en las playas uruguayas? Estos son los libros más pedidos en la costa. Juego online, un proyecto empantanado que corre riesgo de quedar en la nada. Los robadores, el desafío que enfrenta el gobierno para vender el saneamiento en el interior. En Uruguay existe cautela ante récord de dengue en la frontera con Brasil. En otros títulos, el valor de la patente 2023 se puede consultar online desde este miércoles. El karma de Nacional, los jugadores que se van libres y no dejan dinero. La selfie de Infantino en el velorio de Pelé y cerca del ataúd fue criticado y explicó qué pasó. Bueno, a ver, allí se ve el cuerpo inerte de Pelé. En esa exhibición, que no entendemos, y fíjate, Infantino con una selfie, ¿no? Qué sé yo, no sé, como que no pega mucho, pero ahora cuál, bueno, no puedo durar, no puedo leer. Fue duramente criticado por la selfie, quedó enregistrado en las cámaras que cubrieron el lugar. Bueno, no sé cuál es la explicación. Salió de la explicación de lo ocurrido, bueno, no sé cuál será la explicación, pero qué sé yo. Uno no puede juzgar sin escuchar la explicación, pero cualquier explicación parecería, a priori, que no tiene lugar. No, no es, me parece que tiempo, lugar y circunstancias son tres variables que hay que conjugarlas de manera simultánea. Capaz que no era el momento, por más explicación. A ver, ¿cuál es la explicación? Y en Infantino sacándose una foto, ¿con quién? ¿Con el presidente de qué? No es el momento, fíjate vos qué desagradable queda, porque a ver, que nosotros decíamos, ¿y qué hace Gianni Infantino ahí? Y bueno, en representación de la FIFA, como nos decía Gustavo Rodríguez Arlunes en Deportes, ¿no? Digo, ¿qué hace Gianni Infantino en el velatorio de Pelé? Y bueno, la FIFA tiene que estar, bueno, ponele, te la llevo, sí, está bien. ¿Qué hace sacándose una selfie? No, no, no es ahí, Gianni. Te apartás, qué sé yo, queda fulero, en fin. Los impactantes números que le deja la llegada de Luis Suárez a Gremio. La emoción del uruguayo Álvaro Rodríguez tras debutar en Real Madrid. No puedo expresar lo que siento. La noche de David Guetta, la fiesta del DJ francés que revolucionó a punta del este. Cine bajo las estrellas con películas premiadas. Vuelve un clásico de las noches de José Ignacio. Bueno, también está Sueño en la Noche Verano, que se está presentando aquí en Punta del Este. Turismo en Uruguay, ¿cuánto cuesta cargar el tanque y los peajes en ruta? Bueno, cargar el tanque depende, cuánto carga, cuántos litros tiene, qué capacidad tiene el tanque de tu auto, 30, 40, 50, 60 litros, primero que eso, ¿cuánto se hace llevar un tanque? Bueno, depende el auto que tengas, punto número uno. Punto número dos, bueno, es fácil, porque hacé la cuenta, la nafta ahora está a 70 y pico, ¿no?, de pesos el litro, con la última rebaja de 3 pesos. Bueno, con saber el precio del litro ya está. Y el tema de los peajes, bueno, valen 130 pesos, 140 pesos vale el peaje más o menos. Cinco de oro, pozos quedaron vacantes y el próximo jueves hay sorteo. Y, bueno, sorteo, bueno, está cortado y cuando me paro acá, que me aparece la letra bajo, no dice. Lo concreto es que ayer no lo sacó nadie, está gordísimo, ¿no?, 200 millones de pesos para el 5 de enero, para mañana, Víspera de Reyes, qué bien que vendrían, ¿no?, 200 palitos. Este, no invocó nadie, el pozo de revancha estaba en casi 4 millones de dólares, ahora va a aumentar, ¿no?, y tampoco sacaron ni el de oro ni el revancha, ni el de oro, ni el de plata, ni el revancha, ningún pozo salió. Todavía me queda la duda, se me ha pasado cuando hemos hablado con gente vinculada a este tema, ¿qué diferencia hay entre pozos sin aciertos y pozo vacante? Viste que de repente dice, pozo de oro sin aciertos, pozo de plata vacante. ¿No son sinónimos? Si queda vacante, porque nadie lo acertó, y si nadie lo acertó, queda vacante, no sé, no me cierra, pero ponen. Sin aciertos y en el otro, vacante. En fin, me queda la duda, ya me la sacaré. En realidad, Carla, tristeza de la uruguaya Patricia Pita, porque no pudo largar este miércoles. Bueno, ayer fue una etapa tremenda la del Dakar, con incluso la suspensión de la mitad de la etapa por un temporal intenso de lluvia que hizo crecer un arroyo. Varios quedaron trancados allí, algunos fueron rescatados, los vehículos más livianos, por los camiones que corren el Dakar. Y bueno, en algún caso pasaron momentos fuleros, como el caso de la española Cristina Gutiérrez, que el agua arrastró el auto, fue rescatada, le tiraron una linga, pudieron enganchar el auto y la pudieron sacar. Otros que, bueno, directamente vieron hipotecada su chance, porque el agua tapó absolutamente, quedó solamente una parte del techo. Pero rescataron el auto, pero bueno, el motor empapado, le entró agua, en fin. Distintas complicaciones, así como hubo otros que eligieron otro sitio para cruzar y pudieron sortear el paso de ese río, que algún piloto que llegó al final dice, pensamos que era un río sin importancia y resultó ser flor de río, muy profundo, con una corriente muy intensa, que se formó por las lluvias torrenciales que cayeron en la mitad de la etapa que obligaron a acortarla. Eran cuatrocientos y pico de kilómetros de tramo cronometrado y lo acortaron prácticamente a un 60%. Bueno, y Patricia Pita, desconozco los motivos y no sé si el observador me va a dejar ver. No pudo largar la etapa por problemas en el motor de su auto, trabajan para repararlo y seguir en carrera. Bueno, Patricia Pita viene haciendo, la verdad, una carrera brutal, en el sentido de que es debutante y hasta ahora ha llegado, ¿no? Hoy no pudo largar por problemas en el auto, pero no es que se quedó tirada en el camino. O sea que una muy buena campaña que viene haciendo la piloto de Maldonado en esta primera experiencia en el Rally Dakar, siendo la primer uruguaya en disputar esta carrera por las fallas en su coche. No pudo largar. Así que, bueno, lo mejor para Patricia y que se pueda reenganchar para seguir en la competencia. El sugestivo mensaje con el que Liverpool saludó al gremio por la llegada de Luis Suárez. En otros titulares, entró a regir el cambio laboral que puede traer dolores de cabeza a las empresas. ¿Cuál es? La modificación se incluyó en la rendición de cuentas. Variará la dinámica administrativa de las empresas. Bueno, esto tiene que ver los encargados del área laboral, que estarán atentos a la manera de cómo recibirán citaciones del Ministerio del Trabajo. Bueno, esto para las empresas, que evidentemente tienen que tener todo en regla todo el día. Pero bueno, está bueno que haya mayores controles y mayores exigencias, porque si no, quienes terminan perdiendo, quienes son siempre los empleados. Nos vamos a otros titulares. En este caso, el diario La República, este miércoles se lanza Bicitour Tacuarembó como forma de promover el turismo urbano. La Intendencia de Tacuarembó, en conjunto con su dirección de tránsito, perdón, de turismo, lanzarán Bicitour Tacuarembó. Bueno, la camioneta que impactó contra el monumento al gaucho. En otro titular de La República, Comisión de Apoyo de A se destituyó a médica intensivista. Ahora, se amplía registro de oficiales heridos por delincuentes. Hoy se estrena Crisálidas, de Fabiana Charlo. Comisión de Patrimonio, riesgo de desvío de fondos. Es la peor crisis de toda la historia del transporte, hablan de los buses de Montevideo. El 2% de interés es muy importante porque va a abarcar al 90% de nuestras cooperativas. Bueno, esto es una noticia que se dio hace algunas semanas, de que la tasa de interés para las cooperativas de vivienda bajaba de un 5 a un 2, con lo cual abarataba las cuotas y abarataba el costo final de las viviendas, haciéndolas más accesibles. Y como dice aquí, esta baja en la tasa de interés abarcará al 90% de las cooperativas. La Calle Pau declaró como testigo, bueno, esto es en el caso Aztesiano. Qué loco, ¿no? El caso de Alejandro Aztesiano, el juez de la causa se llama Alejandro Aztesiano. Increíble, ¿no? Una coincidencia absoluta, ¿no? Pero no es un apellido tampoco sencillo o común, por lo tanto, y además el mismo nombre Pila. En definitiva, bueno, el presidente declaró como testigo en esta causa que investiga al ex jefe de su custodia por falsificaciones de partidas de nacimiento, falsificaciones de pasaportes, y después un cúmulo de irregularidades que han salido a la luz con la filtración de chats, de conversaciones, que mantenía el indagado Aztesiano con políticos, empresarios, jerarquías de distintos organismos. O sea, que era un tipo que movía una cantidad de piolas de la mayoneta realmente muy importantes y lo que implica que haya que investigar más y que, obviamente, el hombre no actuaba solo, ¿no? No trabajaba solo porque para tener montado ese aparato paralelo adentro de la propia torre ejecutiva, manejando los recursos de presidencia, del gobierno, del Estado, de todos nosotros, no es un tipo solo que a través del teléfono... No, no, tiene un equipo de gente, hay cómplices, hay laderos, hay gente que, por lo menos, fue cómplice haciendo silencio, mirando para el costado. Pero bueno, todo eso forma parte de la investigación que está llevando adelante la justicia que incluye la declaración como testigo del propio presidente de la calle POU. Armada exhorta a respetar las señales para evitar accidentes fatales en costas uruguayas. O Luisito de Tricolor. Bueno, este... No sé por qué Tricolor, porque, bueno, el gremio es blanco, azul y negro, ¿no? Serán los tres colores de gremio. Pero bueno, Tricolor también tiene que ver con su pasado por nacional. Respecto a la exhortación de señales para evitar accidentes fatales en las costas uruguayas, bueno, lo mismo que en el tránsito, ¿no? Este... En el tránsito podés ligar, podés tener suerte o te puede ir muy mal. El mar hay que respetarlo. No hay que tenerle miedo, hay que respetarlo. Ni que hablar que hay que obedecer las señales que pone la Armada, la Prefectura, las señales de los guardavidas, los consejos, las recomendaciones. Respetar. Si dice lugar prohibido para baños, no te bañes. El otro día se ahogó un pibe en Montevideo, en la playa Ramírez, porque se tiró de un muelle que, además, para ir a la punta del muelle, tenés que pasar por un arco de metal que arriba dice zona no habilitada para baños. O sea, no hay forma de que no sepas de que ahí no era habilitado para baños. Y un pibe, creo que de 19 años, que encontraron el cuerpo ayer, perdió la vida por bañarse en lugar prohibido. Eso primero que nada, cuidado con los ríos y arroyos, cuidado con las canteras, esos lugares que hay, yo lo conozco porque soy de acá y toda la vida lo vi. Ojo porque la dinámica de las corrientes cambia el fondo, cambia la naturaleza del lecho del río y del arroyo. Mucho cuidado, por más que sean baqueanos, lugareños, no son los primeros que se ahogan, gente del lugar de toda una vida y, sin embargo, se mueren ahogados porque no respetan lugares prohibidos para baños o las señales, como dice la Armada, con tal de evitar accidentes en la costa. Más títulos, gobierno analiza extender la emergencia agropecuaria, la calle declaró, bueno, lo que veíamos recién, nuevas jornadas de vacunación contra el COVID-19 y varios incendios forestales se produjeron en las últimas horas, la falta de lluvia, el calor, son elementos fundamentales y cuando sopla el viento, que como vemos está siendo un protagonista desde hace unos cuantos días, yo diría semanas, el viento para los incendios es lo peor que hay, yo creo que es peor el viento que echarle un litro a nasta, mirá lo que te digo. Vamos a otros titulares de Montevideo Portal, últimos pasos antes de la feria, cómo se gestó la declaración de la calle ante Fossati, el presidente se reunió con la fiscal en Suárez y Reyes para estar alrededor de cuatro horas abordando temas relacionados al ex custodio. Silva tras éxito en proceso de elección de horas docentes, un nuevo relato que se cae, la ANEP informó que el 83% ya fueron asignadas, el presidente del Codicen dijo que es una nueva proyección catastrófica que no se cumplió. Auto oficial de Hinau chocó con una moto, el motociclista de 26 años está grave, esto fue a las 7 y media de la mañana en la avenida Burgues y Alejandro Fiol de Pereda, en el barrio Reducto de Montevideo. Hombre se durmió al volante, impactó con el monumento al gaucho, alcoholemia dio positiva. Te fijate el valor de la patente de tu auto para el 23, a partir de hoy podés consultarla. No tienen que andar pasando la gorra, dijo el intendente de Paysandú sobre grupo inversor. El 5 de oro que volvió a quedar vacante y tiene un nuevo récord, el monto que se sortea, como dijimos, 200 millones de pesos de pozos acumulados, aproximadamente, como dicen ellos. Emplazaron a militar que participó de brutal agresión en salto a la salida de un boliche. Así fue el primer día Luis Suárez en gremio, donde hoy será presentado en público, y Lionel Messi fue recibido por compañeros y funcionarios del Paris Saint-Germain con pasillo de campeón. Vuelve verano a pedar, la gira de cine uruguayo más importante del país, las pantallas alimentadas por bicicletas, recorrerán todas las capitales departamentales y 10 balnearios. Está muy bueno, ¿eh? Uno dice, pero ¿y dejá de dar pedal y se apaga la pantalla? Bueno, si todos dejan de dar pedal, sí, pero siempre hay alguno que le sigue dando pedal a la vida. Vamos a ver otros titulares. Artistas criticaron la falta de mujeres en grilla de Semana de Maldonado y Turismo reaccionó. A ver de qué se trata esto. El Festival Musical, que será desde el 7 de enero en el campus municipal, propone 31 presentaciones lideradas por varones. El Ministerio de Turismo anunció que, luego de dos años de ausencia obligada, vuelve la Semana San Fernando, el campus Domingo Borgueño Miguel, hoy, en este caso, se tributará homenaje a su fundador, el padre José Cazañas. Críticas por falta de mujeres artistas en la grilla. Las autoridades de la cartera decidieron borrar las publicaciones en redes sociales que tenían como objetivo promocionar el festival. El director nacional de turismo, Roque Baudián, dijo que el festival lo organiza la Asociación Civil de la Semana San Fernando de Maldonado y no el Ministerio de Turismo. Son eventos que vamos declarando de interés turístico y una de las cosas que hace el Ministerio es promocionar los eventos para generar movimiento. Pero el Ministerio de Turismo no tiene nada que ver ni con la contratación de los artistas, ni con la grilla. Desde el Ministerio dijeron que parte de la decisión de borrar el tuit que daba promoción al festival era por las críticas pertinentes. Consideran que eran pertinentes. La dirección de turismo de la Intendencia Maldonado dijo que tampoco estaba al tanto de la grilla del festival. ¿Y quién está al tanto? Nadie sabe. Arman una grilla y la publican y ya está. La grilla está compuesta por 31 solistas o grupos liderados por varones, lo que llamó la atención de algunas reconocidas artistas como Florencia Núñez, que ganó seis premios graffiti por su homenaje a la canción rochense en el 21. Niña Lobo, el grupo que ese mismo año logró dos galardones, y Florencia Infante, la actriz y comunicadora que también se expresó en redes sociales. Bueno, obviamente, es de recibo este reclamo, ¿no? No puede ser que haya 31 artistas, sean solistas o sean bandas o lo que sea, liderados por varones. Porque, de hecho, ayer tuvimos aquí a una cantante, a Sofía... ¿Sofía? Brava, sí. Sofía Camino, creo que es el apellido. Brava, su nombre artístico. Bueno, tuvimos... Hay una cantidad de mujeres muy buenas, excelentes artistas y cantantes. Bueno, vaya, si hemos tenido mujeres aquí en la mañana del 11. Es muy llamativo, realmente, ¿no? Me parece que tienen razón en el reclamo. ¿Qué crees que te diga? Más titulares. Bueno, a ver... Bueno, Carlos Sánchez, ¿eh? El tío Sánchez. No, no es el tío Sánchez. Carlos Sánchez, el medio hermano de Nico de la Cruz, va a jugar en Peñarol. Pero el otro día, este... Habían dicho que tenía un problema de salud y que como que no iba a poder jugar. En fin, Santos le hará una despedida en redes y después Peñarol lo oficializará. Este miércoles ya se suma a los entrenamientos, dijo Ignacio Ruglio, sin lugar a dudas que es una muy buena incorporación para Peñarol, un muy buen jugador y que además tiene un rodaje bien interesante, que se suma a otros jugadores que estarán llegando en las próximas horas. Momento de recibir y darle la bienvenida a nuestro móvil que está en vivo para todos ustedes. En él están Laura Fernández y Marcelo Biurrón. Laura, ¿cómo estás? Buen día. Adelante. Buen día, Marce. ¿Cómo estás? Buen día para todos allí en el canal y por supuesto también para toda la audiencia. Hoy una mañana preciosa. Nos vinimos hasta la playa para mostrarte un poquito cómo estaba, en este caso, desde La Brava. Estamos sobre la parada 10 de Playa Brava. En una mañana agradable. Hay viento, de vez en cuando se viene una brisa un poquito más grande, pero nada que incomode, te diré, para estar en la playa. Mirá, la bandera me voy a mover así. Ves más playa porque la verdad que vale la pena. La bandera está amarilla y roja por momentos. Bueno, esto es una playa que habitualmente es bastante peligrosa, pero bueno, ves muchísima gente. Como te decía, bandera amarilla y roja. Eso nos da la pauta de que está bastante complicada. Ves gente en el agua, pero en la orillita. Algún que otro niño esté de repente disfrutando de lo que es la orillita. Nadie muy adentro respetando esa bandera. Y bueno, lo que no se está respetando mucho es el tema del sol, porque la playa está repleta de gente a pesar del horario y de que, como te decía, esa brisita, ese vientito que viene de vez en cuando hace que sea un poquito más llevadero, que el calor no sea tan intenso. Y eso a veces nos confunde un poco también, ¿no? Con el tema del sol. Pensamos que el sol no está pegando tanto, pero a la larga pagamos consecuencias. Así que hay que cuidarse del sol. Yo, antes de que me resongue, Marcelo, traje el sombrero, pero lo dejé en el auto. No hace efecto, ya lo sé. Pero hoy me acordé de traer sombrero. Quedó en el auto. El auto va a estar protegido seguramente para mañana tengo que acordarme de sacarlo y ponerlo sobre mi cabeza, porque si no, no estaríamos haciendo bien los deberes. Sí, me traje los lentes. Y, por supuesto, protector solar. Así que de a poquito vamos haciendo caso a todas las recomendaciones, que a veces uno dice las cosas, pero no las concreta. Así que tengo que hacer un mea culpa mala mía el tema del sombrero. Bueno, Marcelo Biurrucí está bien protegido con sombrero y todo. Así que, bueno, te queríamos abrir esa ventanita, esa ventanita de aire fresco, de aire de mar, de sol, para la mañana del día de hoy, para comenzar de esta forma la mañana del 11, que el móvil continúa. Ahora nos vamos a ir hacia la mansa. Porque ayer se hablaba, se rumoreaba de la aparición del sargazo. Yo decía, eso existe, es real, eso existe en las costas de nuestro departamento. Bueno, nos comunicamos con la gente de medio ambiente de la Intendencia Departamental de Maldonado. Me dijo que no. Sí hay, está la aparición de algas. Bueno, es notorio. Ustedes si pasaron por Playa Manza, seguramente lo vieron. Pero ella nos va a contar más detalles. No es eso que titulan, entrecomillado, sargazo. Son algas que sí causan algún que otro efecto. Pero bueno, más detalles nos va a estar aportando Betty Molina, directora allí de medio ambiente de la Intendencia Departamental de Maldonado, para que nos cuente un poquito cómo manejarnos ante la presencia de estas algas. Muy bien, muchas gracias, Laura. Bueno, mirando las imágenes, vemos mucha gente en la Playa Brava. El oleaje está bastante intenso. La bandera amarilla y roja. Mucha precaución, mucho cuidado. No pierdan de vista a los chiquilines, que de repente, además, entre tantas sombrillas, los chiquilines son rápidos para moverse y se pueden perder de vista. Tengan mucho ojo en el ingreso al mar. Bueno, ni que hablar del tema del sol, ¿no? ¿Qué vamos a decir? Son las 11.02 y ahí vemos gente totalmente expuesta, sí, tomando mucha agüita con el gorrito puesto. Pero esta no es la hora recomendada para tomar sol. Pero verano tras verano. Yo hace 30 veranos que estoy acá y siempre veo lo mismo, ¿no? Es una cuestión cultural que, lamentablemente, se transmite de generación en generación. No hay un corte, como de repente en otras conductas, de que parece que se va generando una conciencia y los más jóvenes están enderezando el rumbo de lo que los más grandes no supimos hacer. Pero en el sol parecería que es absolutamente inerte. Cualquier palabra que uno pueda decir, cualquier caso que uno pueda mostrar o narrar o hablar con especialistas y machacar una y otra vez sobre el tema, bueno, la gente le da prioridad al bronceado, desconociendo absolutamente las consecuencias que tiene para la piel el tomar sol a horas inadecuadas, por más que te pongas protector, por más que quieras lo que quieras, a las 12 del mediodía, a partir de las 11 y hasta las 4 de la tarde, no es recomendable. Cada uno hace lo que quiere, pero después aparecen los problemas, ¿no? Las manchas, como lo decía el otro día la doctora Rush, la dermatóloga, que el cáncer de piel es de una frecuencia impresionante y más en nuestro país, donde el sol es muy intenso en estas fechas, la radiación ultravioleta es muy alta, los teléfonos te indican, nada más tenés la información en el teléfono, por lo tanto es de lisa y llanamente irresponsabilidad el tomar sol a estas horas que no es lo adecuado. Pero en fin, más allá del comentario, mucho cuidado, por favor, con el mar, sobre todo en la playa Brava, exhortamos a los mayores a que cuiden a sus niños y ellos también. Gracias a los compañeros del móvil, volvemos con ellos más adelante con otras novedades, vamos a ver qué títulos publica hoy el diario El País. En su portada, el título principal dice Auditoría a Comisión de Patrimonio indica riesgo de utilización indebida y desvío de fondos. Volvía de vacaciones, se durmió y chocó la camioneta contra el monumento al gaucho. ¿De dónde es la matrícula? Me pareció que era de canelones, pero no, no llego a verla. Voy a ver en este video. A ver si podemos ver el video. Ah, está cargando el anuncio. ¿Ya me atreví a la tanda? Qué rápido, pasó el tiempo. 11.04. Bueno, esperá que tenemos acá los avisos. A ver si dice acá la matrícula. Regresado de sus vacaciones en Brasil, este joven uruguayo. Regresado de Brasil y chocó en 18 de gaucho. ¿Y por dónde venía de Brasil? A ver, bueno. Tres, dos, uno, afuera. A ver. Si acá podemos ver la matrícula de la camioneta, una Doce Ram, además, flor de camioneta. Claro, el peso de la camioneta ya ayudó para... Ah, no, no, esta no te la llevo. Esas cosas que estás mirando algo y tomá el aviso. Listo, ¿sabés qué? Mirá lo que hago. Me voy con la cotización de la moneda. Señoras y señores, el dólar en pizarras a la compra cotiza 38,65 y a la venta 41,05. El dólar Ibrow, 39,15, 40,55. El euro, 39,83, 44,60. Argentino, 0,05, 0,35. Real, 6,92, 8,92. Unidad indexada, 5,6. Primera pausa en la mañana del 11. Más adelante vamos a estar con Rafael Sánchez, que nos va a hablar de la evolución del agua esencial. Después nos acompañará el diputado Diego Echeverría para hablar de algunas cuestiones vinculadas al Parlamento, entre ellas la aprobación del proyecto de ley de tenencia compartida a nivel de comisión. Y también nos visitará Verónica D'Andrea, que vuelve este miércoles con la cartelera de espectáculos y la moda, para estar al tanto de lo que pasa en Punta del Este. Hacemos la pausa y ya venimos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!